Bienvenidos a Giro Positivo, el único noticiero que hace un esfuerzo por encontrar un ángulo agradable para cada noticia. La Comisión Nacional del Agua informó que la tercera hora de calor continuará provocando altas temperaturas en estos días y podría llegar hasta los 45 grados en algunos estados del país, pero lo positivo es que con este clima, hasta los introvertidos, tenemos tema de plática. La senadora Xochitl Gálvez asistió a Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica en la conferencia matutina del presidente López Obrador, pero le impidieron el acceso, y eso es bueno, porque conociendo a la familia que habita el lugar, aquello debe estar hecho un chiquero. El Consejo Nacional de Morena ordenó a los aspirantes a la candidatura presidencial no dar entrevistas a los medios que consideran adversarios a la Cuarta Transformación y eso es positivo, porque ni espacio tengo aquí para tener invitados, y además mi gato es muy violento. Antes de renunciar a su cargo al frente del gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum dejó a Martí Batres en el mismo, y eso es bueno, pero para las organizaciones de pederastas, porque si quieren rendir homenajes a sus líderes en bellas artes, el trámite va a estar bien sencillo. Y para terminar, Morena aprobó financiar con 5 millones de pesos las campañas que cada una de las corcholatas realizará para obtener la candidatura presidencial del partido, y lo bueno es que ese dinero le alcanzaría a Noronha para comprarse al menos 192 mil 307 barras de jabón sote, porque anda como en 26 pesos. Gracias por su atención, mi nombre es Ángel Osvaldo Lara Martínez y los espero en la siguiente emisión, aquí en este canal, o si no quieren no, como ustedes gusten, ¡Gato! Por eso los vecinos no nos invitan a sus carnes asadas. Hola de nuevo, si les gustó un poquito mi noticiero, considere suscribirse al canal, y si les gustó mucho, dele clic al botón de unirse para ayudarme a producirlo, o si no quiere no, como usted guste.